Música 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 นี่ไหม หากเราร้องรู้จักกัน เธอ พูดแล้วคุยในช่องเวลาเสร็จ ¡Suscríbete al canal! Si me lo llevo en el camino No sé si me lo sé ¿Qué hay en el camino? ¿Qué hay en el camino? Si no sé si me lo sé ¿Qué hay en el camino? ¿Crees que no sé si me lo sé? ¿Qué es lo que me gusta? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no